Bueno, tengo por aquí una serie de archivos que en un momento dado he preparado, vamos a verlos, vamos a verlos aquí, esto, ¿no? Vale, aquí en arquitectura he creado un juego de sprites que son pues cruz 1, si esta es la cruz 1, es decir, de altura completa, si esta es la L, pues la L1, es decir, el juego de parámetros de altura completa. Los he intentado nombrar todos como lo mismo con el 1, puerta, claro, puerta, antes no tenía puerta porque no tenía sentido, esto es un poco lo de menos, simple 1, 1 y simple 2, 1, ahora sí, vale, y yo podría, por ejemplo, ahora venir al editor, venir al código y podría cambiar unos por otros, pero claro, no quiero esto, no quiero esto por la sencilla razón, vamos a cerrar un poco esto, vale, vamos a ver, esto, a ver, vale, bueno, vamos allá, vamos a sacar el código, vamos a sacar el código, vamos al archivo, ¿dónde está? JS, JS, aquí lo tenemos, bien, entonces yo podría venir a condiciones iniciales y podría eliminar, digamos, los elementos, pero no lo quiero, porque entonces no vería correctamente dentro de la casa cuando el personaje entrara, porque las paredes serían demasiado grandes. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar todos estos bloques, vamos a ver, y simple alto, 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 y alto también, pongo aquí en el source alto, es decir, cargo nuevas imágenes, y ahora aquí pues pongo simple guión 1, es decir, como se llaman las imágenes realmente, y ahora lo que voy a hacer es que cuando yo esté, cuando los elementos estén cerca de mí, cuando estén cerca de la pantalla, lo que quiero es que se muestren unos, ¿cómo lo voy a hacer? Pues me voy a ir a funciones y vamos con los bloques simples, vamos allá, esto es el centro, la puerta, la ventana, esto es, ¿cuál? el bloque arquitectura en X, bloque en X, y entonces voy a decir lo siguiente, si, vamos a ver, si ISOX del desfase, si ISOX del desfase es mayor, que anchura navegador por 0.25 o la ISOX, es mayor, menor que esto por 0.75, o bien, o bien, la ISOY, es mayor, que altura navegador por 0.25, o la ISOY, es menor, que altura navegador por 0.75, en ese caso, en ese caso, dibújame una cosa, en caso contrario, dibújame la otra, es decir, lo que va a hacer en este caso es dibujar la que toca, vamos a hacer esto, vamos a hacer el else vacío, voy a copiar esto, por todas partes, así que bloques simples, bloques simples, la puerta nada, la ventana, voy copiándolo y pegándolo en cada uno de ellos, la T, la T, la T y la T, ahora las Ls, muy bien, ahora voy a pegar los Ls, no nos olvidemos, aquí, aquí, y aquí, este bloque Ls, lo pego aquí, lo pego aquí, lo voy pegando en todos y cada uno de ellos, hay que tener mucho cuidado, bien, entonces, si este código ha ido bien, no lo sé, vamos a verlo, en principio, ahora solo va a pintar los bloques que estén en el centro, más o menos en el centro de la pantalla, no carga nada, entiendo que debe haber habido algún error, vamos a verlo, funciones 171, vamos a ver, ah, bloque en X, me falta, me falta un comentario, bien, vamos a ver, hago esto grande, condiciones iniciales, línea 82, no puede encontrar, vale, línea 82, L1, 1, vamos a ver cómo se llama ese elemento, arquitectura L1, 1, porque dice que no lo puede encontrar, voy a recargar, L1, 1.png, en la línea 82, L1, 1.png, voy a recargar, en la línea 82, L1, no sé por qué, au, vale, bueno, aparte, aparte de que he cambiado todos, y no quería, bien, ahora, guardo, línea 82, sigue sin encontrar el source, vale, porque también he cambiado estos, me he venido muy arriba cambiando elementos, y he cambiado más de los que debía, muy bien, ya está, vamos a verlo, ahora lo voy a jugar, vale, y bueno, en principio me está pintando todos, vale, cuando solo quería que me pintaran los del centro de la pantalla, voy a recargar, voy a recargar todo con fuerza, para asegurarme de que está cargando realmente lo que debe, y ahora vamos aquí a funciones, y vamos a repasar, vamos a ver, ah, no, sí, 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 anchura navegador, vamos a ver, vamos a ver si esas son las, anchura navegador, correcto, o ISOY, es mayor, vale, voy a repasar el código y a ver dónde está el error, vale, 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 vale ¡Gracias!